Así la botó a ver si va a entrar en la calle, así la botó a ver si va a entrar en la calle. No te acercas el chiste. No te acercas el chiste. Se acercó bien. ¿Qué tal? No te acercas se va a entrar en la calle. No te acercas el chiste. No te acercas el chiste. No te acercas el chiste. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.